Mi casa, mi hogar Bueno, el caso Tiene que ser breve porque no voy a tocar absolutamente nada Y si no, el tutorial es un coñazo Es para rellenar lagunas Voy a decir unas cosas evidentes, simplemente Pero para el que lo esté meditando O quiera tener una segunda opinión, ¿vale? Cuando tocas la guitarra, ¿vale? Vas a perder calidad de rima Si te ponen una base, es decir, vas a improvisar mejor Me refiero a improvisar mejor No me refiero a rapear Me refiero a improvisar Tú cuando estás improvisando, ¿vale? Si estás tocando o haciendo otra cosa Con la batería o con los bongos Yo, por ejemplo, últimamente estoy rapeando con bongos Y me mola Pues eso, vas a perder Pierdes calidad de rima A mí que me encanta improvisar en todos los sentidos Me encanta que la música salga más del corazón Pues improvisar música Y improvisar rap Es posible, es muy difícil, tío Es algo que todavía no he conseguido Improvisar las dos es una cosa A lo mejor es posible, no lo sé, ahí me pillas Pero el caso es que es evidente Y seguramente también pierdas Si en el caso de que lo consigas hacer Que si haces la música Mientras estás haciendo también a la vez la letra Y te estás inventando la melodía O el tono O el ritmo Todo a la vez es muy complejo Tienes que ir a hacerlo por partes Primero música Y una vez que tengas interiorizado el ritmo Ya podrás improvisar Pero primero improvisa Con base Y después con guitarra Y poco a poco Poco a poco La música es un proyecto A largo plazo, por favor Un minuto y pico Para no tocar nada Y decir lo que he dicho Que me parecía fundamental Y bueno Decir que lo siento Por no haber estado subiendo vídeos Pero la vida es muy compleja Y yo soy multifacético En muchos aspectos Y renacentista Que me gustan varios artes No solo uno Entonces Y también tengo que trabajar Entonces Ta 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 Pero subiré más vídeos Muchas gracias a todos los seguidores A los que no son seguidores Pero también Me han visto por cualquier cosa Y gracias a todo el mundo En general Porque también hay mucha gente Tío De lo que llamo Mucha información Y me conviene ¿Sabes? Gracias a todo el mundo Un besín de parte del puto gato Adiós Chao